Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo va su feliz noche de martes? ¿Cómo va pintando la semanita? Platíquenme. A ver, ¿quién anda por ahí? Porfa, quien esté por ahí, si me puede indicar si me escucha y me ven bien. A ver, aquí ya me empiezan a aparecer varias personas, pero agradecería sus mensajitos para saber que todo va bien. Bueno, pues quise hacer este live así como de rápido, muy exprés. En la mañana les avisé que iba a hacer un live a más o menos a esta hora, pero después quité el aviso porque se me complicó un poquito el día, pero finalmente sí pude hacerme este espacio. Y bueno, pues contarles que el fin de semana tuve la oportunidad de pasar a Sara. Hola, Bianca, ¿cómo estás? Pablo, Clau, bienvenidos. Silvia, Fer. Bueno, les decía que tuve oportunidad el fin de semana de pasar a probar la nueva colección. Más bien, mi idea era ir a probar la nueva colección que sacó Sara en colaboración con Jo Malone, que acaba de lanzar ya otra pequeña colección. Esta nada más es de tres fragancias. Y pues bueno, yo iba con toda la intención de probarla, pero como siempre me pasa en Sara, y no sé si les pasa a ustedes, que van decididos a probar algo, y justo del que ustedes quieren ir a probar, no hay probadores, pues así me pasó. Entonces, pues bueno, tuve que comprarlos a ciegas. Afortunadamente, habían estas versiones. De hecho, yo no vi los de tamaño regular, solamente vi estos que vienen así, en 10 mililitros. Lastimosamente vienen roll-on, que eso no me encanta, pero pues bueno, para probar están bastante bien. El precio es de $179 pesos. Entonces, para probar, creo que está muy bien. Ojalá y ustedes se puedan dar una vuelta y sí probarlos. Pero bueno, yo en este caso, la verdad, me vienen bien estos tamaños, porque ya tengo un montón, y hay veces que no me gustan o no me convencen. Entonces, pues bueno, ya también acumular tanto perfume tampoco está tan padre, ¿no? Lo malo es que a veces me enamoran. Hay algunos que me gustan mucho, y voy haciendo como que... Bueno, no los compro a tiempo, y luego los sacan de línea, como me pasó por ahí con el Ceri's Peony, que ya no lo encontré. Que ustedes creo que lo agarraron en rebaja hasta por $159 pesos. Bueno, pues ya cuando fui yo ya no había nada, se los acabaron. Entonces, eso es lo malo. Hola, Porteña, Lupita, Eumir, saludos, ¿cómo estás? Silvia, Moni, bienvenidos. Bueno, pues les decía, entonces compré estas. No las he abierto, de hecho, están selladitas. Están selladitas porque las quiero abrir para hacer primeras impresiones con ustedes, para ver, pues, qué tal están. Ya saben, tienen muy buena pinta. Estuve checando algunas de sus notas, pero no me quiero tanto adentrar en eso, sino que quiero, pues, irlas probando y platicarles qué es lo que yo percibo. Esta colección se llama Ocean, y les digo, consta de tres fragancias. Yo inicialmente pensé que eran cuatro porque, fíjense, vienen así. Es la número uno, después la número tres y luego la número cuatro. Entonces, ahí como que me estaba faltando una, pero ya busqué en la base de datos de Zara, en su página oficial, en Fragrántica, y no hay una que me esté faltando. Entonces, pues, bueno, son tres. Vamos a probarlas. También les cuento que me traje esta de Peony, que también, esta también se lanzó ahora en 2022, y yo me la traje, y con esta sí les cuento que sí se trampa. Esta sí ya la probé, porque la verdad me intrigaba mucho, porque andaban, bueno, por ahí leí en Fragrántica, que algunas personas opinaban que se parecía a mi fragancia favorita de Dior Prime, que es esta, Holy Peony. Entonces, esta me gusta mucho ya. La mayoría de ustedes, yo creo, los que me conozcan, saben que siempre les ando recomendando esa fragancia. A mí me gusta muchísimo. Y lastimosamente, pues, me enteré que va a ser descontinuada este año. Entonces, pues, bueno, ya ando buscando opciones. Me quiero hacer de una botella extra, pero la verdad es que están caritas, ya subieron sus precios. Entonces, pues, la ando pensando. Pero, este, pues, bueno, me compré esta para compararla y les digo, si se trampa esta, ya la probé. Entonces, ahorita les platico más o menos qué onda con esta, si se parece o no. Pero, bueno, vamos a ir un poquito por acá, porque luego me regañan porque no leo los comentarios. Saludos desde la Patagonia chilena. Un saludo muy grande hasta allá, Carla. Saludos a Kemi. Ay, por aquí ya no alcancé a ver todos los comentarios. Así es en Sara con los perfumes. Así es. Sí, va uno a buscar y de lo que uno quiere, no encuentra. Y, pues, nada más en línea. En línea, obviamente, pues, sí, hay de todo. Pero, pues, muchas veces eso de andarse pidiendo a ciegas, digo, son perfumes económicos, pero de todas maneras, ¿no? De repente, aparte, pues, para que te hagan el envío gratuito, en Sara, creo que debe de ser una compra mínima de 800 o 900 pesos, si no mal recuerdo. Entonces, pues, bueno, ya es una inversión ahí que luego, si no te gusta la fragancia, pues, ¿cómo, verdad? Entonces, eso es lo malo. Saludos a Costa Rica también. Lupita. Ah, creo que estos ya los había visto. A ver. ¿Quién más anda por ahí? Moni, desde Mendoza, República Argentina. Saludos hasta Argentina. Ok. Desde Torreón. Rocío, un saludo, un abrazo muy grande. Después tenemos a Reimer Casasola. Hasta Costa Rica también. Un abrazo. Bueno, como les decía, vamos a probar estos. Les explicaba que estos vienen en rolón. No me encanta tanto la onda del rolón, porque no sé si es mi idea, y ustedes confirmenme, yo siento que el aroma no se dispersa tan bien. O sea, como que siento que no se crea una estela así padre que se sienta con estos. Y, pues, sí, lastimosamente vienen así, en rolón. Entonces, bueno, les digo, para probar está muy bien, pero si alguno de estos me gusta, yo creo que ahora sí me voy a lanzar por la versión grande. Esto es la versión grande. Creo que vienen, si no mal recuerdo, en 90... A ver, ahorita les confirmo. 90 mililitros. Y están en 699 pesos. Entonces, no es de lo más barato que tiene Sara, pero debemos admitir que estas colecciones que han sacado en colaborativa con Jo Malone han salido muy buenas. La verdad, a mí me han gustado, al menos los que he conocido. Entonces, pues, bueno, vamos a probar primero esta, que es, ya les decía, este es Salty Ocean Bouquet. Entonces, el nombre me suena a esta colección Ocean como algo, como que va a ser algo muy fresco, algo como veraniego, ¿no? Como de primavera, verano. Entonces, vamos a ver qué tal. Entonces, esta me la voy a colocar acá, que no me he puesto perfume hoy en las muñecas. Entonces, vamos a probarlo. Y les voy contando. ¿Cómo están? A ver. En Rolón no me encanta. Exacto. Sí, es que no, como que no. Como que no está padre en Rolón. Oigan, está rico. Está bien cítrico este. Está cítrico y está como aromático. Me da una onda como a romero, como jabón también. Un poquito jabonosa. Un poco como, como verde, no sé. Y huele muchísimo a limpio. Y me gusta, pero ¿saben qué? La siento un poquito más masculina esta. Esta sí la siento más masculina. Es Salty Ocean Bouquet. Sí la siento más masculina. Se supone que son unisex, ¿eh? Acuérdense que esta línea es unisex. Pero, no sé por qué siento que huele a hombre sexy esto. Ya me está avisando mi celular que ya es hora de dormir. ¿Qué hora es? Ocho y cuarto. No, que no se pasen. Está muy rico, pero sí lo siento más inclinado para el lado masculino. Cuéntenme si ustedes ya probaron estas. Pero huele muy bien, ¿eh? Huele muy, muy jabonocita. Está así como, como que me huele a recién, a hombre sexy y guapo recién salido de la ducha. A eso huele exactamente. Está muy buena. Tiene ahí, o sea, abre muy cítrica, pero luego se va sintiendo así como más aromática. Como que tiene ahí algún puntito verde. Y este, y me gusta. Voy a ver cómo se desarrolla en mi piel. Y fíjense que a pesar que la, la puse así nada más, pues ya saben, en el rolo nada más lo puedes pasar. Y les digo, tengo esa idea como de que no se, no se, digamos que no se crea una estela. Como que no se dispersa el aroma como debe ser. Sin embargo, siento que, que sí ha de tener buena estela porque se siente fuerte el aroma. O sea, no es un aroma suave, es un aroma fuerte. Siento que tiene, tiene presencia. Una fragancia siento como para llevar del diario, me parece. Y pues voy a estarla probando bien porque obviamente esto son primeras impresiones. Era como un poquito para, para ponerlos en contexto de esta nueva colección. Pero sí les quiero hacer una, una reseña y les quiero platicar cuáles son los que me gustan más. O cuál es el que me gusta más. Ahora vamos a probar, a probar este que dice Caviar Bergamot. Fíjense que este cuando lo vi, cuando vi el nombre, dije, ay, será que se parece a mi tan amado Womanity. Me, me sonó por, por lo de caviar y, y Bergamot. Que a pesar de que Womanity no declara notas cítricas, este, a mí sí me parece. Parece que lleva cítricos, tiene una salida muy cítrica y es un perfume saladito que me gusta muchísimo. Ustedes cuéntenme, ¿les gusta a Womanity? Huele a hombre guapo con tatuajes. Ándale, recién salidito de la ducha. Así todavía, este, medio mojado, muy rico, sí. Sí huele a eso, eh. Sí está, está, se me hace que varonil. Vamos a probarnos esta otra de Caviar Bergamot. Que les digo, tengo la tentación de si se parecerá o no a Womanity. Entonces vamos a ver, ese me lo voy a poner por acá. Y les voy contando. ¿Cómo vamos? ¿Quién más se ha conectado? Jackie. No me gustan en rolón. Siento que no deja la estela que dejaría con un splash. Sí, totalmente de acuerdo, Jackie. Patriusca huele a hombre. Ya, ese ya lo había leído. A ver, por ahí. Jorge, saludos desde Colombia. Saludos. ¿Qué perfume de Sara tiene buen fijador? Ya que he oído muchos buenos, pero con poca fijación. Sí, fíjense que regularmente los de la línea, digamos, más económica no tienen muy buena fijación. Son fragancias que sí se parecen a fragancias de diseñador, pero la mayoría, no todas, la mayoría sí no tienen tan buena fijación. Hay algunas joyitas que sí, ¿eh? Y son de las económicas, de las de $349 pesos. Sin embargo, les puedo decir que la colección esta de los frascos más largos, déjenme ver si tengo uno. Voy a ver si tengo alguno por aquí. Para mostrarles, pero de estos, como de la colección de los capítulos, que son unos frascos más grandes y de más calidad, de hecho. Esos, la mayoría de los que he probado, la mayoría me duran un buen, ¿eh? Entonces, echen ojo ahí. Sí son fragancias un poquito más caras, pero no es de lo más caro. Están, me parece que en $549 pesos, entonces creo que no está tan mal. Y esta fragancia está muy curiosa, no se parece a Womanity, pero ¿saben a qué huele? Huele como a una ensalada verde que te acabas de preparar, así con pepino, con lechugas, y como con un toque, como con sal, como con limoncito y como algún toque especiado, como pimienta o algo así. Como esa es la impresión que me da este perfume, ¿eh? Y está también rico y lo encuentro poco convencional. Y este sí lo encuentro totalmente unisex, ¿eh? Este sí me lo pondría yo. Pero huele como raro. O sea, sí huele como, literalmente como una ensalada fresca, una ensalada fresca. Está muy rico también y sí lo usaría definitivamente. Me recuerda a uno de los jardines que justamente, pero no me acuerdo qué jardín es de los Dermes, que también me da como esta impresión como muy vegetal, como algo muy vegetal, incluso cítrico también y fresco y limpio. Este también huele limpio, o sea, vamos bien ahorita con la onda de que son fragancias como muy veraniegas, como para el calor, que yo creo que para el calor vienen genial. Al menos estas dos están muy bien, pero fíjense que tengo curiosidad de la tercera. Esta es Zaffran and Orange Flower. Esta por el color, que se ve como un color más tipo otoñal. Y aparte, pues, bueno, pues el nombre es azafrán y flor de, ¿qué es este? Flor del naranjo, ¿no? Entonces, no sé qué tan especiada vaya a estar esta. Supuestamente, bueno, de estas sí no vi notas, pero me supongo que es especiadita. Entonces, vamos a ver qué está así. No sé qué tanto entre dentro de la línea de lo fresquito así veraniego. Sara, hola, saludos desde Baja California. Saludos, Sari, ¿cómo estás? ¿Qué apuesta tan interesante ese caviar? Sí, pero no me huele a caviar. Me huele a una ensalada. Pero rico, ¿eh? Rico, rico. Hasta ahorita, ninguno de los dos me huelen así como a una fragancia común. La verdad es que me huelen algo distinto. Sí, frescos. Sencillos, pero diferentes. Entonces, creo que sí. Sí está buena la propuesta. Entonces, ahora vamos por este que les digo es Saffron and Orange Flower. Y aquí ya me puse no. Aquí no me he puesto. Entonces, vamos a ponernos aquí. Y ya les voy diciendo. Oigan, está interesante este. Sí huele a flor del naranjo, a flor de azar. Pero siento que esta fragancia es como más cálida, no es tan fresca. ¿Qué creen? Que me da un toque como a café, como si tuviera café. Y como una tonalidad también maderosa. Dulce. ¿Saben qué? O sea, me lo pongo y lo primero que siento es esta parte floral. Como flor de azar. Y ya después se va haciendo como cálida. Como amaderada, dulce. Y yo le siento como un toquecito de café, ¿eh? No sé. De este no... No, de este no vi notas. De este no vi las notas. Porque cuando lo vi yo dije de tener azafrán, ¿no? Azafrán y flor de naranjo. Pero no es cualquier flor de naranjo. Es una flor de naranjo como dulcecita, especiada. Cálida. Y sí me da como algo, como una vibra como a café o como achocolatada. Pero no sé. Esta no la veo como para verano, ¿eh? Al menos que sea para noches de verano, a lo mejor sí. Sí, para usar de noche. Pero ya que está más el fresquito. No en un momento de mucho calor. Porque siento que es dulzona. No sé ya cómo queda en su secado. Pero sí la siento como que no es tan fresca, ¿eh? Entonces, sí me gustó. Sí me gustó. Y sí me huele también diferente. Pero, pero esta sí me recuerda a algo, pero no sé a qué. No sé, no sé. Pero sí me recuerda a algo. A lo mejor es porque la flor de azar es como que muy, muy común y muy característica esta nota. Pero aquí la siento como que dulcificada. ¿Se acuerdan de una versión que salió de Jean-Paul Gaultier? Que era una, creo que era la, ay, ¿cómo se llaman estos perfumes? Que esta era la versión Cabaret, uno rojito. De los Classic, pero era Classic, creo que Cabaret. Y, bueno, esa fragancia era justamente flor de azar, pero como con mucha azúcar. Era una fragancia muy azucarada. Me recuerda a esa. Llevaba también vainilla. Pero esta, les digo, tiene un toquecito. Bueno, a mí me da así de primera impresión como si tuviera nota de café, ¿no? No sé si la tiene. A lo mejor es nada más mi idea. Pero, pero me recuerda un poco a esa fragancia. Que era algo un poquito más elegante. Y este, y bueno, era una fragancia que tiraba más como a otoño-invierno, ¿no? Entonces, habría que ver ya qué tan pesada se siente esta para llevarla durante el día. Y saben qué? Yo creo que estos los voy a pasar a un, a un dicant, a un frasco donde me pueda atomizar. Porque si no, no los voy a poder hacer la reseña como se debe. Este, la verdad es que les digo, siento que no, como que no, no se dispersa bien el aroma. Y no me hallo con los roll-on. Entonces, sí me gustaron los tres bastante. De los tres, yo creo que el que más me gustó, pero sí lo veo como más para caballero, les decía. Es el primero que probé. El que huele a hombre sexy. Ese, ese me gustó muchísimo. Y yo creo que en segundo lugar, este. Pero bueno, obviamente ya cuando los pruebe bien, bien a full, ya les contaré, este, cuál me quedó mejor. Cuál me duró más. Qué tal están justamente lo que ustedes comentaban, ¿no? En cuanto a la duración y la estela. Los que han salido hasta ahorita, los que yo he probado de las colaboraciones con Yomalón. Creo que han tenido una fijación media. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. De, sí, aproximadamente entre seis, siete horas. No son de los que más me duran de Sara, pero tampoco creo que están tan mal. Además, los aromas tiran por lo regular a lo fresco. Entonces, ya saben, o sea, fragancias como que llevan notas, pues, más volátiles, como más ligeras y tal. Entonces, pues bueno, no sé si también sea por eso. Y bueno, les cuento ya pasando al tema del Peony, que este lo compré para ver si se parecía a mi fragancia esta de Dior Prime. Pues, la verdad es que no, me llevé un chasco. La verdad es que no se parece. Yo no sé. De veras, no confíen tanto en Fragrantica y en las opiniones. De repente me escriben un montón para pedirme recomendaciones de dupes, que les recomiende dupes. Y la verdad es que, pues sí, de algunos les puedo recomendar, pero no de todos, porque hay muchos perfumes que ustedes me mandan que yo la verdad ni conozco. Entonces, les digo, saben qué, váyanse a Fragrantica. Y ahí en Fragrantica ya ven que viene en la parte de hasta abajo de cada perfume. Las votaciones que hicieron justamente las personas de a cuál perfume les recuerda. Al menos para mí esa parte de Fragrantica ha sido una gran herramienta para encontrar dupes. También checar qué tanta gente dice que sí se parece y qué tanta que no. Ya saben, cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, me he basado un poquito en eso para probar. Entonces, es un tip, pero de pronto no confiar tanto. Por ejemplo, aquí eran unas cuantas personas las que decían que se parecía, pero creo que no había votos en contra. Entonces, dije, a lo mejor sí se parece y no han votado tanto, porque Holly Peony no es una fragancia como tan común. La verdad es que mucha gente no la conoce. Entonces, dije, pues vamos a aventarnos y vamos a probar. Bueno, para ponernos en contexto, que ya voy a... De hecho, ya grabé la reseña de esta fragancia. Espero que salga mañana o el jueves. Pero es una fragancia que a mí me encanta. Esta es, ya les digo, mi favorita de la casa. Esta trata de recrear como el aroma de una peonia muy carnosa, muy jugosa. Pero como es una flor que normalmente no tiene... No es tan aromática, no tiene un aroma como tan predominante. Utilizan justamente la rosa, pero desde un aspecto como, digamos, la parte más frutal de la rosa. O sea, no es que creen un acorde de frutas con rosa, sino más bien es como el aspecto más frutal que tiene la propia flor de la rosa. Por lo tanto, sí, como que crea ahí un aroma muy rico, muy interesante, dulcecito, acidito, pero no tan dulce, sino que es como el propio dulzor de la flor. Ese es el máximo dulce que van a encontrar aquí. Entonces, me gusta. Se me hace que es como un conjunto floral aduraznado, acidito, con un punto verde. Es una fragancia muy rica. Es sencilla, muy fácil de llevar. No se piensen que se van a encontrar algo súper complejo en este aroma. La verdad es que la fragancia es sencilla. Pero bueno, ya no les cuento más. Les voy a subir, les digo, la reseña en estos días. Pero a mí me gusta mucho y esta tengo entendido que este año la van a descontinuar. De hecho, les aviso que ya la voy a sacar de mi lista de Dickens porque si no alcanzo a comprar otro frasco de esta, me voy a dar una arrepentida porque vean ya hasta dónde la llevo. Entonces, bueno, voy a ver qué onda con eso. Pero ando buscando alguna fragancia que se le parezca y también para darles a ustedes más opciones. Y les digo, salió esta que supuestamente se parece, ¿no? Entonces, la fragancia está rica. Yo ya la probé esta. De hecho, la estuve usando hoy y en la mañana me la puse. Siento que tiene una duración ahí más o menos, como de unas seis horas. Seguramente les voy a hacer también reseña, pero así como para darles un resumen. Bien, esta fragancia tiene una salida muy dulce, muy frutal. Es como manzana. Se le siente en inicio. De hecho, a ver, vamos a ponérnosla. Y les voy contando este. Está rica. Es como una manzana jugosita. En su salida, ¿sabes a cuál me recuerda? A un poppy bouquet de Flower by Kenzo. A esa fragancia porque también tiene una salida así como frutal. De hecho, esa tiene pera Nancy, si no mal recuerdo. Que a mí esa, o sea, yo no conozco la pera Nancy, pero siento que te recuerda mucho al aroma de la manzana. De la manzana roja, jugosita, así. Entonces, aquella fragancia se siente así, dulcecita, acidita, como una manzana en su salida. Y esta también se siente así. Ahora, ya en su... Cuando van pasando los minutos, tiende a este dulzor avainillado frutal. Que a mí me recordaría más. Y la verdad, no me quiero adelantar a decir que es un dupe. Pero sí esperen encontrarse algo muy, muy del estilo de Irresistible en la versión Eau de Parfum. Nada más que fíjense que esta me gustó un poco más porque Irresistible, ustedes saben que yo le percibo. Hay una nota a pera en su salida muy chillante. De hecho, esta nota frutal a mí se me hace de pronto que hasta me punza aquí algo en la nariz. Es como que algo me hace cortocircuito y no la tolero mucho. Esa fragancia, de hecho, la vendí. La que a mí me encanta y tengo actualmente es la versión Eau de Toilette. Esa me mega fascina. Y la tengo, es más suavecita y tira más a lo floral. Bueno, esta se parece a la versión Eau de Parfum de Irresistible de Givenchy. Entonces, si están buscando alguna fragancia que se le parezca, creo que puede ser esta. Tendría que conseguirme nuevamente la fragancia para hacer una comparativa y ver si verdaderamente es un dupe. Pero lo que sí les puedo decir es que sí es del estilo. Entonces, está rica. Les digo, tiene esta salida muy frutal como a manzana. Pero después, como esta vainillita, queda muy frutal, avainilladito. Y se le siente esta parte también floral. Se hace un poquito atalcada. No sé si lleva iris, pero tiene este aspecto o este aroma como a maquillaje un poquito que me recuerda como al olor del iris. Entonces, no sé si lo tenga, pero por ahí también creo que coincide en eso con el de irresistible. Entonces, chéquenlo. Pero nada que ver con la fragancia de Dior Privé. No se parece en definitiva. Y ya van dos veces que me voy con la finta. Porque también adquirí hace poco, que también les hice un unboxing, esta fragancia. Que supuestamente decían que se parecía también a Rustra Falgar. Y qué fiasco. La verdad es que esto no se parece para nada a Rustra Falgar. Les puedo hacer si ustedes quieren una comparativa, pero siento que no se parece. Y ahí sí creo que más personas votaron en Fragrantica que sí. Entonces, se me hace muy raro, pero no sé. Ustedes cuéntenme qué fragancias han probado que sientan que... Bueno, qué nuevos dupes más bien han encontrado en Zara. Que quisieran que yo les hiciera reseña o que hiciéramos por ahí alguna comparativa. Voy a leer un poquito los comentarios porque ya me fui como hilo de media. Y luego ustedes me regañan porque sí tienen razón. El chiste del live es platicar, interactuar con ustedes. Así que bueno, ya voy a leer los comentarios y sus preguntas y demás. Vamos a ver. Qué rico se me antoja ese azafrán, Jackie. Sí, sí, sí. Sí huele especiadita, pero no sé. No le percibo tanto como tal el azafrán. Tendré que ver ya usando la a full a ver qué tal. Y vamos a ver quién más está por ahí. Betty de Puebla. Saludos hasta Puebla. A ver si no me estoy regresando mucho. Jorge. Se me pierden los comentarios. Aguantenme. Ya saben que no soy muy ducha, pero yo prometo, prometo, prometo ya ponerme al tiro con esto. Es que no. Trato de bajar los comentarios y no me llegan. A ver, Najera, Citlali, Pati, hola. Se va a quedar el en vivo porque me acabo de llegar. Sí, claro que sí. Ya saben que aquí se quedan para que puedan verlo todo. Estuve probando algunas fragancias de la nueva colección de Zara. Y pues por aquí se va a quedar. Eli. Hola, Eli. Bienvenida. Qué bueno que te estás uniendo. Acabo de probar algunos perfumes. Y pues bueno, como les decía, se va a quedar aquí grabado. Patrius Calos Dupes a veces solo se parecen en una pequeña parte del Performance o te dan un aire muy ligero. Sí, puede ser. Puede ser, pero la verdad, al menos con estos dos que les acabo de comentar que dicen que son Dupes de Dior Privé, la verdad es que no se parecen en ningún aspecto. O sea, no podemos decir que porque esta fragancia sea cítrica ya se parece a Rustrafalgar porque es cítrico, ¿no? O sea, no, nada que ver. O sea, están trabajadas muy, muy diferente y siento que van para diferentes lados, igual con esta de la peonía, ¿no? Entonces, no sé, ahí. Qué gusto saludarte, Pati. Hola, Eli. ¿Cómo estás? Betty, me encanta. Se ha aprendido mucho a ti. Ay, muchísimas gracias. Azul, los del capítulo 4, ¿cuál me recomiendas? Del capítulo 4 yo nada más compré dos, que es el Perpetual Oud y Bohemian Oud. Y los dos están buenísimos, lo que les sigue. Estoy pensando en comprar los otros dos, pero les puedo decir que Perpetual Oud, que es el que comparan mucho con... Ay, ¿con cuál es? Es con este... Con el de Oud Bouquet, de la colección privada de Lancome, de los exclusivos de Lancome. No me acuerdo cómo se llama esa colección, pero de esos exclusivos lo comparan mucho. La verdad no sé. Yo lo he llegado a probar porque me regalaron un Dicant hace años. Lo he estado buscando y creerán que no lo encuentro. Entonces no he podido hacer comparativa, pero ese Perpetual Oud está bueno, bueno lo que le sigue. En la salida me recuerda mucho a Rose Gourmand por esta parte de la rosa. También cierto dulzor, por esta parte también como un poco especiada, ¿no? Entonces siento que en la salida me recuerda a ese, pero luego se va totalmente para otro lado. Algo más oriental, no gourmand, como Rose Gourmand, ¿no? Ya se va como algo más... O sea, ya viene esta nota del Oud, pero un Oud muy dulcecito, una fragancia muy especiada, muy cálida. Está muy rica. Y les puedo decir que esa me la han chuleado. O sea, me la he puesto tres veces y las tres veces me la han súper chuleado. Así que les recomiendo mucho esa de Perpetual Oud. Yo creo que si solamente te puedes comprar una de las cuatro, cómprate esa. Siento que no va a haber falla. A mí les contaba por ahí. Y ya les voy a hacer spoiler de un video que voy a subir esta semana. Pero bueno, no importa. Fíjense que con ese perfume es con el primero en la vida, en serio, que alguien me para así. Que yo iba en la calle caminando y que me paran y me alcanzan nada más para preguntarme qué perfume llevaba. O sea, sí hay gente que me ha preguntado en la calle porque a lo mejor coincidimos, no sé, en la fila del banco o en algún lado. Y de pronto me preguntan. Pero esta persona, o sea, fue corriendo para alcanzarme solo para preguntarme qué perfume traía y era Perpetual Oud. Entonces, está muy bueno. Tiene una estela muy buena. Tiene una duración increíble. Entonces, ese se los recomiendo muchísimo. Quiero conseguir, aunque sea un Deacon, si es que no encuentro ya el mío de Oud Buquette para poder compararles y poderles subir. Más que nada para tener como esa referencia, ¿no? Porque yo sé que lo comparan mucho. Y el de Bohemian. Ese lo están comparando, creo que con uno de la colección de... Creo que es de Maison Margiela. No me acuerdo ahorita cuál es, pero es el que huele... Creo que como... Bueno, que tiene este contexto como de otoñal, ¿no? Como ahumadito. Como estar cerca de una fogata, ¿no? Y como una cuestión así, cálida, calientita. Y la fragancia latina es una fragancia ahumada, amaderada, pero dulce. Es extraña. Es algo fuera de lo común. Y esa también tendría que tener la fragancia de Maison Margiela para poderles hacer una comparativa. Pero de entrada, así, sin tener esa referencia, les puedo decir que también está muy rica y que también tiene buena duración. Pero así mi favorita, Perpetual. Y voy a comprar, yo creo, las otras dos que me faltan para poderles hacer a lo mejor una reseña primero así con las cuatro de mis impresiones y decirles cuál es mi favorita y tal. Entonces, bueno. Por ahí, Mariel dice, una pregunta. ¿Los perfumes de Fraiche nada que ver o si valen la pena por económicos? ¿Qué creen? Hace mucho que no compro fragancias Fraiche. Casi cuando inicié el canal recién me pedían mucho comparativas de Fraiche. Normalmente no es una marca que yo haya comprado antes, pero cuando empecé el canal me lo pedían mucho. Entonces, compré varias y en su momento hice una reseña. Creo que tendría ya como que que actualizar porque también tenemos que decir que las empresas, las marcas, pues van evolucionando. Pero en aquel entonces a mí las que compré no me gustaron. No me gustaron porque sí tenían un cierto parecido, pero como decían hace rato, el desarrollo y el performance ya era como muy diferente. Ya algo como que ya muy distinto. Y a veces por tratar de ponerle como un fijador más fuerte porque la fragancia se sienta más, siento que la descomponen. Al menos esa fue mi opinión de aquel entonces. Esa fue mi experiencia con Fraiche. Tienen por ahí un olorcito o tenían en ese entonces que no me no me cuadraba mucho, que le sentía que debía ser como algún componente que le ponen a todos porque me pasaba con todos los que compré. Que esa vez compré como unos siete, creo. Bueno, entonces tendría que volver a probarlos para contarles así de inspiración que les puedo decir que a mí me gustan. Pues de equivalencia saben que es una marca que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho sus sus inspiraciones. También de Sense hay algunos muy buenos y muy bien logrados que yo les debo, les debo, este, por ahí reseñitas y comparativas de Sense. Ya me voy a poner al día. Lo prometo, lo prometo. Pero sí, voy a tratar de traerles más opciones también de inspiración para que no nada más tengamos puro, puro Sara y pura equivalencia. Hola, Pati, por tu reseña compré Besen de Jafra y me encantó. No tengo Coco Magmasel, pero con ese tengo. Saludos, sí está muy bueno ese perfume. Muy bueno. ¿Y cuánto te dura, Lucy? Porque a mí no me dura tanto, me dura como entre seis a siete horas, que bueno, nada que ver con Coco Magmasel, que tiene una duración. A pesar de que dicen que ya la reformularon y que ya no dura, a mí sí me dura, digamos que no una eternidad, pero sí me da unas nueve, diez horas fácilmente. Y mucha gente me decía que esa de Besen no le duraba tanto, que le duraba como muy poco. Y la verdad es que a mí las seis, siete horas sí me las daba. Entonces creo que es muy buena opción. Quiero probar más de Jafra, pero recomiéndanme porque yo no conozco. Ahí sí voy totalmente a ciegas de Jafra. No conozco. También quiero probar los de Cermat y de Natura. Quiero seguir adentrándome, que por cierto, tengo un pedido de Natura, que seguramente les voy a estar haciendo otro live para probar los que pedí de Natura, pero bueno, no les voy a adelantar mucho, por ahí es sorpresita. Entonces vamos a ver, vamos a seguir aquí leyendo los comentarios. Y otra vez los... Es que como que le muevo aquí y siento que se me van todos al principio. A ver, aguántenme, aguántenme, ahí voy. Ok, lee más para arriba. A ver, Vianney, ya voy, ya voy para allá. Aguántame, aguántame. Vianney, saludos desde Cancún. Gracias por todas tus reseñas. Ok. Vianney, no encuentro tu pregunta. Si es que me dejaste una pregunta, no la encuentro. Vuelveme a escribir, por favor. Gracias, Patti. La compraré. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Besen o la de Perpetual? Perpetual, ¿no? Sí, muy buena. Muy buena fragancia, la verdad. Chosen de Jafra. A mi parecer es un dupe de organza. Ay, sí. Y lastimosamente no tengo organza, pero voy a anotarme esa que me estás diciendo. Creo que, creo que es allá otra persona, o no sé si fuiste tú también, Brice, que ya me la habían recomendado. Pero sí quisiera hacer un pedido. A ver si podemos organizarnos y hagan de cuenta. Mensualmente me pido varias fragancias de las que ustedes me recomienden. Y vamos haciendo aquí unboxing y vamos probando a ver qué joyitas nos encontramos. Entonces, este, pues bueno, no puedo todo el tiempo, pero qué tal que cada mes podemos hacer un pedido ahí de unas cuatro o cinco fragancias. No estaría nada mal. Creo que las de Jafra no son tan caras, ¿no? No sé. Es que de repente me echo para atrás al momento de quererles hacer reseñas de fragancias de catálogo, porque de repente siento que sí se pasan con los precios. Casi, casi ya te venden como si fuera un perfume de diseñador. Además, pues ya saben, casi la mayoría de los de catálogo vienen más chiquitos, en 40, en 50 mililitros. Hay unos que hasta en 30. Entonces, de repente es ahí como engañosito, porque ya si multiplicas por los mililitros que trae de repente es que dices, ay, ya nada más pongo 200 o 300 pesos y me compro uno de diseñador. Entonces, habría que ver. Obviamente no en departamental, en los grupos, en los grupos, que es donde te puedes encontrar más baratas las fragancias. Entonces, este, pues por eso ahí la pienso mucho con el tema de los de catálogo. Pero, este, pues ustedes recomiendanme y vamos, vamos probando. También otra casa que quiero seguir explorando, que ahí estuve explorando alguna, les reseñé algunas y luego ya dejé de probar, es de Kiotis, que esas sí son muy económicas y la verdad me he encontrado con unas buenas joyitas. Entonces, a ver si me pueden por ahí recomendar también de Kiotis. A ver, sus, amo los perfumes, pero muchos me sacan ronchas, como Tommy Girl Now. Los de Fryche, peor. Los de Natura me dan mucha alergia. A mi mamá, no. Así que a veces termino pasándole todos. Uy, sí, no, pues sí, ahí ese es un tema más delicado, ¿no? Yo creo que sí tienes muy delicada la piel porque, por ejemplo, no, no... Bueno, a mí nunca he tenido ese problema de que me salgan ronchas. Incluso con fragancias de inspiración nunca, nunca lo he tenido, pero pues te recomiendo que lo uses en la ropa mejor. Este, no directamente en tu piel porque, pues sí, de repente, pues ya sabemos. O sea, si tienes la piel muy delicada y los perfumes traen alcohol, ahora también ya están empezando a sacar fragancias sin alcohol. De hecho, yo tengo unas que nunca les... Bueno, más bien les debo también reseña. Son unos perfumes árabes que me regaló mi amigo Omar Vaqueiro. De estos les debo reseña. Estos son justamente a base de agua, son sin alcohol. Y por ahí tengo entendido que el nuevo lanzamiento de Dior, de Yador, es justamente una fragancia, una versión que tiene base agua. Entonces no tiene alcohol. Es lo que tengo entendido. No la he ido a probar. No sé si ya está en tiendas departamentales, pero veo que ya se está como que ampliando el mercado justamente para estas necesidades más específicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. He comprado... Ok, ok. He comprado muchos perfumes de catálogo. Obvio, primero busco tu reseña y bingo. Lebel es increíble, es Ica Natura. Muchas gracias por todo, Pati. Sí, Kiotis es increíble. Sí, la verdad es que sí. Sí, Kiotis. Me he encontrado algunas joyitas ahí. Y ahí sí, increíble, porque sí están muy, muy baratos. Yo creo que de lo que es catálogo, Kiotis es de lo más económico que hay. Este... Creo que también Fuller es muy económico, pero esa marca no he probado. También recomiéndenme. Yo estoy abierta a probar de todo para poder compartirles, pues, mis experiencias. Entonces, ustedes recomiéndenme. Si ahorita no los alcanzo a leer, créanme que me voy a anotar todas sus recomendaciones que me vayan dejando aquí y vamos probando. Este... A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué hora es? Ya ni sé cuánto tiempo llevamos aquí. Según yo, creo que llevamos más de 45 minutos. Según yo, era un live rapidito de 15 minutos. A ver. ¿Qué...? Ok, aquí estoy ya. ¿En qué grupos podemos comprar que sean originales? Ok. Yo te recomiendo básicamente dos grupos. Uno de ellos es Sin Perfumes No Hay Paraíso. Ahí son fragancias originales a muy buenos precios, sobre todo porque ahí venden mucho a mayorista. No, más bien. Son mayoristas y venden justamente a personas que se dedican al negocio de la perfumería. Entonces dan muy buenos precios. Tienen igual, o sea, dos catálogos, ¿no? Precios tanto para gente que se dedica a vender, que compra por mayoreo o por menudeo. Pero la verdad es que sus precios son bastante, bastante buenos. Las fragancias son originales. No hay falla con ellos. Yo llevo años, años comprando con ellos. Y, bueno, en Perfumadictos México tenemos una lista en donde vienen los vendedores certificados, que son vendedores que también llevan años con nosotros de muy buenas referencias. este fragancias, pues igual originales. Hay quien se especializa en nichos, hay quien en diseñador, hay quien maneja puro tester, hay quien maneja puro de línea. O sea, hay como que de todo. Hay quien se especializa más en líneas, incluso en líneas privadas, en líneas exclusivas. Entonces, está súper bien. Creo que ahorita en la base, si no mal recuerdo, hay entre 45 y 50 vendedores de confianza, que son vendedores certificados. Entonces, no hay falla. Ya saben que en la administración de Perfumadictos se cuida mucho esa parte. Entonces, pues bueno, obviamente no te metas al grupo a comprarle a cualquiera, ¿no? O sea, checa que estén en la lista, checa las referencias de la persona, porque si no, pues siempre va a ser un riesgo, ¿no? Pero bueno, estos dos grupos, ahí me pueden encontrar este y y pues ustedes pregúntenme de fragancias que estén buscando específicamente y ya yo les digo con qué proveedores más posible que los encuentre. Ok. En lo personal, me gustan los perfumes Doriflame. ¿Los has probado? Poquito, muy poquito. Quiero, quiero probar también Doriflame. Les digo que soy como que muy novata en esto de lo de los perfumes de catálogo. Vean, aquí tengo uno Doriflame que este, uy, cómo se los recomendé cuando lo conocí porque me gusta. Pero hace mucho no lo uso. Ya le han de quedar como unos, ha de tener como la mitad yo creo o menos. Unos 20. Este es de 50 mililitros y está muy rico. Este es de rosa con durazno y como vainillita. Está muy rico y creo, creo que tengo por ahí otro Doriflame pero no tengo mucho. Tengo referencia de que, de que tienen buenos perfumes también. Entonces también déjenme sus recomendaciones. De, de la marca que más me recomienden es con la que vamos a empezar. ¿Qué les parece? Y me hago un pedido y lo que ustedes más me recomienden eso probamos y ya por acá les voy dando mis opiniones, mis reseñas y pues bueno, vamos a leer unas dos preguntitas más y ya nos vamos porque ya también ya hay que ir a hacer la meme. Bueno, sobre todo prepararnos para mañana y yo por ejemplo que tengo a mis niños tengo ya que irlos a acostar. Ok, ¿has probado BCBG Max Aria el perfume morado? No, no me suena. Se parece a Guess Girl Morado y el 18 Perrie Elis Orchid. Los tres son muy parecidos he buscado reseñas de ellos y hablan muy bien de ellos a mí no me gustan no me gustan estoy descubriendo que al parecer los frutos rojos no me pasan saludos desde Tlaxcala fíjate que no no conozco ninguno de estos tres que mencionas no no, no los conozco pero a mí los frutos rojos sí me gustan tengo muchos perfumes con frutos rojos y no les he hecho un video de fragancias con frutos rojos fíjense los de Natura me han gustado mucho sí ya me va a llegar mi pedido estoy contenta mañana mañana me lo van a traer entonces a ver si les hago otro en vivo el jueves ¿qué día les queda mejor a ustedes para para los envíos? ¿y qué horario también? yo digo que que este horario está bueno porque pues ya ya estamos en casita descansando la mayoría ¿no? pero ustedes díganme y vamos acomodándonos a un horario para ver si puede ser martes y jueves o los jueves nada más yo probé el perfume de 1992 de Chloe de Narciso y no lo encuentro ¿dónde me recomiendas comprarlo? creo que ese perfume ya está descontinuado ¿no? ¿sabes qué? ahí en el grupo en Perfumadictos México también hay quien se especializa en fragancias vintage más algunos descatalogados y demás entonces por ahí busca a Eduardo Morales así como suena Morales con SH al final él podría conseguir te lo creo porque justamente se especializa en buscar estas fragancias estos tesoritos este descontinuados me ha conseguido él algunos entonces chécalo por ahí con él reseña de Oriflame por favor sí sí quiero sí quiero vamos a pedirnos de Mary Kay no he probado nada 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 este horario está súper bien sí ¿verdad? sí yo creo que este horario porque ya estamos más relax en casita nada más díganme qué día qué día les queda y nos hacemos nos hacemos al hábito de hacer mínimo un en vivo o dos a la semana ¿qué les parece? Patty ¿conoces alguno que se parezca al Rose o algo así de Iberrocher? no no he probado ese de Iberrocher hace mucho rompí el mío y ya no sé cuál se le parezca el tema es que ese está descontinuado no es que no probé ¡ah! sí es cierto sí lo tuve de hecho ese perfume lo vendí hace mucho estaba muy bueno y después me arrepentí porque sí estaba muy bueno pues ¿sabes qué? te puede gustar no sé si ya probaste el de Natura el de Essential Ud es más o menos de ese estilo rosa oud amaderado especiado esta onda así oscura muy elegantón yo creo que ese ese te podría gustar y aparte te dura increíble te dura mucho mucho tiempo en piel bueno al menos en mi piel dura mucho y creo que en muchas de ustedes que también lo tienen han tenido buena experiencia con él entonces checa ese que siento que va a andar por ese estilo más o menos y sí ya me acordé cuál dices ese y también hay uno que era de vainilla creo que Vanilla Noir también lo vendí y me súper arrepentí porque luego también lo descontinuaron entonces ay un horror siempre me estoy arrepintiendo entonces ya bueno ya me tengo que ir chicas y chicos muchas gracias por acompañarme en este en vivo este espero esta misma semana hacerles otro con lo que me llegue de Natura y ya nos chismeamos otro rato voy a tratar de estar ya más al pendiente con lo de los comentarios y que no se me vayan tanto seguro varios se me fueron pero voy a tratar de irme ahí contestándolos uno por uno y este y pues bueno en el transcurso de la noche y mañana mañana no se pierdan la reseñita este que va a estar bueno entonces bueno muchísimas gracias los quiero un montón les mando besitos los quiero